Hola a todos. Desde espectaculares abús de luces en el cielo nocturno hasta consecuencias devastadoras y realmente aterradoras. Hoy verás lo que puede hacer uno de los fenómenos más inesperados de la naturaleza. Bienvenidos a nuestra selección de imágenes inéditas y datos fascinantes sobre los rayos. Adelante. El miedo en la voz de este tipo tiene una explicación. Escapar de un rayo en campo abierto cerca del agua es prácticamente imposible, pero la intrépida muchacha prefiere actuar antes que rendirse. Y ahora son expertos en esta clase de situaciones. Este niño salió a la tienda cuando llovía y pensó que su paraguas podía protegerlo de la lluvia, pero no estaba preparado para esto. El pobre chico se asustó muchísimo y ahora sabe que no es muy seguro caminar con un paraguas en una tormenta. Afortunadamente el rayo cayó a un metro de distancia y no le dejó de más que el susto. En Canadá, un grupo de amigos decidió pasar un fin de semana fuera de la ciudad, pero se vieron sorprendidos por una tormenta. Los chicos consiguieron esconderse en una cabaña, pero el más afortunado fue este compañero. Su reacción lo dice todo. Cualquier persona habría quedado en estado de shock al ver algo así. El rayo destrozó literalmente el árbol segundos después de que su amigo entrara en la cabaña. ¿Te imaginas encontrarte a pocos metros del lugar donde cae un rayo? Sería como mínimo desagradable. Este hombre afirmó que le zumbaron los oídos durante tres días después de esto. En Vermont, una pareja y su hijo decidieron acampar en el patio trasero de su casa. Pero eligieron el momento más desafortunado para hacerlo. Afortunadamente todo salió bien y la familia volvió a casa después del primer impacto. Pero es fácil adivinar que todos estaban aterrorizados cuando volvieron a la tienda después de la tormenta y vieron las secuelas. Este vídeo fue grabado por dos cazadores de catástrofes. Los chicos perseguían un tornado cuando de repente un rayo impactó contra uno de sus coches. Tranquilo, el conductor está bien. Probablemente pienses que se salvaron gracias a las llantas que son de un material aislante. Pero esto no es del todo cierto. En realidad le deben su suerte a la carrocería. ¿Ves esas chispas del impacto en el asfalto? El metal es un conductor perfecto y la electricidad pasa a través de la carrocería hasta llegar al suelo. Por eso los expertos dicen que si encuentras una tormenta en la carretera, no debes salir del coche ni tocar las partes de metal. El pobre conductor necesitó seis meses para poder volver a ponerse detrás del volante. No cabe duda de que después de esto, todo el mundo en este atasco quería volver a casa lo más rápido posible. Pero por fortuna, a pesar del susto, todos se quedaron en sus coches. Imagina por un segundo que por fin has ahorrado para un crucero en un lujoso trasatlántico. Estás a punto de embarcarte en tu viaje y de repente ves esto. Afortunadamente ni las personas ni el propio barco sufrieron daños graves. El incendio fue controlado, pero los turistas tuvieron que posponer su sueño de viajar en crucero durante algún tiempo. Cuando cae un rayo, la mayor parte de la descarga se desplaza por la superficie y se disipa a medida que aumenta la distancia. Los peces, por suerte, nadan bajo la superficie, pero si en el momento equivocado sacaran la cabeza fuera del agua, se freirían al instante. Sin embargo, los científicos aún no pueden decir con exactitud qué profundidad puede alcanzar un rayo bajo el agua. Estos buceadores, por ejemplo, estaban a 6 metros de profundidad. Lo más probable es que se debiera a que tenían frenos de disco metálicos en las manos mientras tendían un cable. Los chicos están bien, pero de todos modos, durante una tormenta, incluso en aguas profundas, es imposible estar seguro. El agua es muy atractiva para los rayos porque es un excelente conductor de la corriente y, en consecuencia, también lo son los objetos a su alrededor. Cuando un rayo cae en el agua, la descarga se propaga por la masa de agua en un radio de 100 metros y a menudo alcanza las orillas. Creo que esta era una risa histérica. La persona grabando sabe lo afortunados que son por encontrarse en un lugar relativamente seguro en ese momento. Intenta ponerte en la piel de estas personas a las que una tormenta pilló desprevenidas mientras disfrutaban de un paseo por el mar. ¡Aterrador! Estos aviones en el aeropuerto de Atlanta estaban esperando a ser revisados antes de volar mientras una tormenta eléctrica rugía en el cielo. Probablemente era cuestión de tiempo y de suerte que uno de ellos fuera alcanzado por un rayo. Y la mala suerte fue para el avión de Delta. No sabemos cómo sobrevivió el avión a un golpe tan repentino, pero estoy seguro de que está bien, ya que esto sucede con mucha frecuencia. Los ingenieros hacen todo lo posible para proteger el avión contra los rayos, pero aún así es imposible garantizar que una carga no alcance la nave. Los pilotos saben que lo principal es evitar la tormenta, pero a veces puede ocurrir esto. Este avión ni siquiera tuvo tiempo de ganar altura antes de que un potente rayo impactara en el casco. Y esto, por cierto, no es un fenómeno tan inusual. Según las estadísticas, un avión es golpeado por un rayo cada 2.500 o 3.000 horas de vuelo. En otras palabras, cientos de aviones son alcanzados por un rayo cada año. Para mucha gente, viajar en avión es muy estresante, y la situación es aún peor si ves esto a través de la ventanilla. Pero en el interior del avión, el impacto se siente como a un aplauso. Este vehículo de lanzamiento espacial fue alcanzado por un rayo 10 segundos después de despegar. Por fuera parece que la carga fue tan fuerte que debería haber destruido todos los sistemas del interior del vehículo. Sin embargo, incluso después de eso, el satélite fue puesto en órbita con éxito gracias al trabajo de los ingenieros. En Texas, un generador eólico se incendió tras el impacto de un rayo. Debido a que el equipo seguía girando, una extraña espiral de humo se formó en el aire. El fuego no tardó en propagarse a las otras aspas, que empezaron a fundirse debido a las altas temperaturas, y finalmente parte de la estructura se vino abajo. Pero esto no significa que los generadores sean inútiles frente al poder de la naturaleza. Se ha establecido que en promedio un aspa puede soportar 20 rayos a lo largo de su vida útil. Aunque las tormentas son un espectáculo encantador, a veces la naturaleza es capaz de superar todo lo imaginable. ¿Escuchaste? Ni siquiera los aficionados al deporte se quedaron indiferentes, y por eso reaccionaron con entusiasmo ante el relámpago. Supongo que la madre naturaleza decidió entretenerlos un poco durante el descanso para que no se aburrieran demasiado. El autor de este vídeo quería grabar los hermosos destellos de la tormenta, pero se arrepintió después de un par de segundos. El hombre salió al balcón de su habitación de hotel con su teléfono cuando de repente un potente rayo cayó literalmente a un metro de distancia. El tipo saltó inmediatamente hacia atrás, probablemente conmocionado por lo cerca que estuvo de ser alcanzado por millones de voltios de pura energía eléctrica. Que te sorprenda una cálida tormenta tropical es estupendo, excepto cuando va acompañada de vientos huracanados y potentes descargas eléctricas. Estos tres amigos que estaban de vacaciones en la costa de Malasia tuvieron mucha suerte, porque las playas son probablemente uno de los lugares más inseguros durante una tormenta. Esta familia vino a Florida para descansar y conocer el estado. Estaban discutiendo seriamente mudarse a este lugar, porque el hombre había recibido una excelente oferta de trabajo como electricista. Pero al ver la lluvia empezaron a dudar. Aunque este es un fenómeno frecuente en Florida, no son las mejores condiciones para trabajar con líneas eléctricas. Pero entonces ocurrió algo que les hizo renunciar a la idea de mudarse en segundos. La corriente en el interior de un rayo alcanza los 200.000 amperios, mientras que la tensión llega a veces a mil millones de voltios. En otras palabras, su potencia puede destruir cualquier aparato en milisegundos. Y aunque los transformadores disponen de un sistema de desconexión de emergencia, no vale la pena arriesgarse. Tres hombres están sentados en un taller de reparación de coches en Tailandia durante una tormenta. Uno de ellos toma una llave para colgarla en un clavo y entonces… ¡Bum! El rayo, como un depredador, esperó a su presa y atacó justo en el momento en que el hombre tocó el clavo en la vida. Afortunadamente, el resultado fue un pequeño susto y un par de quemaduras leves, pero ahora tiene una historia que podrá contar por el resto de su vida. Los rayos son un fenómeno totalmente impredecible que puede alcanzar cualquier cosa, en cualquier lugar y en cualquier momento. En el oeste de Inglaterra, por ejemplo, un poderoso rayo perforó cubiertas y techos y dejó enormes agujeros en los tejados de dos casas. Además, las dos casas se quedaron sin electricidad. Da miedo pensar en el poder destructivo de la naturaleza. Este vídeo, grabado en una ciudad de Brasil, demuestra lo impredecibles que son los rayos. Podrías pensar que hay muchas estructuras que podrían atraer los rayos, incluyendo los edificios con pararrayos, pero la naturaleza sabe cómo sorprendernos y el rayo golpeó a una farola cerca de una gasolinera. Es un milagro que ninguno de los coches que estaban pasando cerca resultara afectado. Y a juzgar por las chispas, varios edificios se quedaron sin electricidad. A veces los rayos son tan fuertes que no solo pueden inutilizar instalaciones importantes o dejar un barrio sin electricidad ni internet, sino destruir literalmente un edificio. No creo que la chimenea estuviera hecha de un material frágil, pero eso no le importó a la tormenta. No solo golpeó la chimenea con facilidad, sino que partió la parte superior, convirtiéndola en escombros de piedra. Los trabajadores se dedicaban a sus tareas habituales, ignorando la lluvia y los oscuros nubarrones que se cernían sobre sus cabezas. No era una buena idea, y por eso la naturaleza decidió recordarles que incluso un poco de lluvia puede esconder una fuerza destructiva. El impacto del rayo fue tan repentino y cercano que el hombre se desplomó al suelo como si hubiera sido lanzado por la onda expansiva. En realidad, simplemente se cayó del susto y del miedo y no resultó herido en absoluto. Pero esta es una historia que contará a sus amigos durante mucho tiempo. Parece increíble, pero el 90% de las personas que son alcanzadas por un rayo sobreviven. Y este pescador tuvo la suerte de estar entre los más afortunados. Y aunque dicen que tras recibir el impacto de un rayo, una persona puede tener problemas para respirar o para oír, este hombre tuvo muchísima suerte. Se recuperó rápidamente y ni siquiera le quedaron secuelas, excepto por el shock que experimentó en el momento. Ni él ni sus amigos podían creer lo que había pasado. Esta pareja se encontró demasiado cerca de un violento rayo. Estaban de vacaciones en una playa de México y salieron del agua justo a tiempo, porque a los pocos minutos ocurrió esto. Algunas personas están convencidas de que nadar durante una tormenta es una gran idea. ¿Tenemos que repetirte que esto no es verdad? Es una suerte que estuvieran en el bote. Después de todo, no es buena idea nadar en otro sitio que no sea la bañera durante una tormenta. Este fascinante vídeo fue grabado en una autopista en Sudáfrica. Puedes ver claramente cómo los rayos centelleantes tiñen el cielo nocturno justo encima de la carretera por la que circula el autor del vídeo. No debe ser la situación más placentera, porque la impredecible madre naturaleza podría golpear el coche en cualquier momento. Siempre da miedo ver un rayo de cerca, aunque estés sentado en un coche y puedas alejarte del epicentro de la tormenta. Pero cuando estás tan cerca, es imposible contener las emociones. Los vehículos grandes son los que más en riesgo corren en la carretera durante una tormenta. Un rayo no necesita mucha precisión para alcanzar un objeto grande. Dicen que es casi imposible predecir con exactitud dónde caerá un rayo, y aquí tenemos una prueba más de lo impredecibles que pueden ser. Hay una razón por la que nos han dicho desde niños que no nos pongamos debajo de los árboles durante las tormentas. Este hombre vio que se avecinaba una tormenta y salió al jardín con su cámara para capturar hermosos relámpagos en el cielo nocturno. Pero no sabía que podía capturar imágenes mucho más épicas. Tras una tormenta, los vecinos se dieron cuenta de que uno de los árboles ardía por dentro. Esto ocurre muy a menudo después de que un rayo golpea un árbol, sobre todo si el tronco está muy seco. En estos casos, la única forma de detener la combustión es talando el árbol. Y si no se hace a tiempo, el árbol quedará completamente envuelto en llamas y habrá que esperar a que se derrumbe y arda por completo. Algunos árboles se desmoronan como esculturas de arena por el impacto de un solo rayo. ¿Te imaginas su potencia? Un rayo puede ser tan fuerte que puede partir un árbol y hacerlo estallar desde dentro. Esto hace que la corteza se desprenda instantáneamente y el tronco quede completamente desnudo. Se hace astillas porque la humedad de la zona por donde pasa la descarga se evapora y expande instantáneamente, creando una tremenda presión que desgarra la madera. La temperatura en el interior de un rayo puede alcanzar los 30.000 grados, cinco veces la temperatura de la superficie del sol. Así que no es de extrañar que a menudo un árbol estalle en llamas tras ser alcanzado por un rayo, y a veces empieza a arder desde dentro y parece un portal al infierno. A veces la naturaleza hace cosas tan asombrosas que uno empieza a pensar que es así como se comunica con las personas. Un residente de Minnesota pasaba por delante de una iglesia de camino a casa, como de costumbre, cuando ocurrió esto delante de sus ojos. El hombre dijo que nunca olvidará este momento. La iglesia está bien y solo hubo pequeños problemas eléctricos, pero gracias al pararrayos el edificio quedó intacto. ¿Qué se siente cuando una descarga eléctrica gigante impacta justo a tus espaldas? Él tiene la respuesta. La probabilidad de que te alcance un rayo es de una entre 13.000, suponiendo que llegues a los 80 años. Pero en ese momento, esta pobre muchacha debió pensar que la probabilidad era mucho mayor. Algunas personas escuchan el sonido de las tormentas para relajarse, y los expertos dicen que el sonido de los truenos ayuda a reducir los niveles de estrés. Pero esto no siempre funciona. Los truenos son ondas explosivas que resultan de un aumento repentino de la presión en la trayectoria del rayo debido al calentamiento del aire por la corriente eléctrica. Cada tres segundos de tiempo entre el destello y el sonido corresponden aproximadamente a un kilómetro de distancia de la tormenta. De este modo es posible observar y calcular a qué distancia se encuentra el epicentro. Lo más peligroso es cuando el rayo y el trueno suceden casi al mismo tiempo, como en este caso. Además, los truenos pueden alcanzar hasta 120 decimelios. En comparación, el umbral del dolor sonoro empieza alrededor de los 130 decibelios. Los edificios altos parecen atraer los rayos a propósito. Como sabes, a las tormentas les gusta dirigir sus brillantes destellos hacia los rascacielos, especialmente los que se elevan por encima del resto de edificios y casi cortan las nubes con sus agujas. Una de esas mágicas imágenes se fue captada por los habitantes de la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita. Un rayo cayó sobre la torre del reloj más grande del mundo durante una tormenta. Y fue tan mágico que parecía más una escena de una película que un vídeo real. Normalmente los rayos eligen el objeto más alto en la zona, pero siempre hay excepciones. Es irónico que un rayo con una tensión de hasta un millón de voltios no cargue todas las líneas eléctricas en un instante, sino que, por el contrario, las pueda dañar muy rápidamente. Esta es la razón por la que se instalan para rayos en las casas. Estos dispositivos pueden atraer los rayos e impedir que alcancen otros objetos. ¿Sabías lo colosal que es la energía de un relámpago? Puede ser tan brillante como 100 millones de bombillas eléctricas. Vale la pena recordar que los rayos suelen seguir el camino de menor resistencia. Cuanto menor sea la distancia entre el cúmulo y el objeto más alto en la zona, mayor será la probabilidad de que la descarga lo alcance. Por esta razón, la mayoría de las veces, los rayos caen sobre los pararrayos especialmente instalados, así como sobre farolas y turbinas eólicas. Curiosamente, una de las reclamaciones de seguro más frecuentes de los propietarios de parques eólicos es por los daños causados por rayos. Imagínate el deleite de todos los testigos de este acontecimiento. No es algo que se vea todos los días. ¿A quién no le gusta tomar el sol en el agua cuando llueve? En esos momentos, la lluvia es especialmente cálida y agradable. Pero hay un problema. No es necesario que un objeto se desplace por el agua para que sea golpeado por un rayo. Incluso un bote amarrado corre peligro. Incluso un bote amarrado. Al ver esta nube, está claro que este lugar va a necesitar serias reparaciones y bastante tiempo para recuperarse. Y esta es la razón por la que no se aconseja salir del coche si le cae un rayo. Cuando estos chicos decidieron salir de su vehículo, la carga alcanzó instantáneamente la puerta metálica que se estaba abriendo. Y estas son las consecuencias. Y esta es la razón por la que no se aconseja salir de su vehículo. Y esta es la razón por la que no se aconseja salir de su vehículo. Y esta es la razón por la que no se aconseja salir de su vehículo. Y esta es la razón por la que no se aconseja salir de su vehículo. Y esta es la razón por la que no se aconseja salir de su vehículo.